Hoy viviendas, pasan los días, pasan los años, más que me quiero Queda mi cantador, queda mi copa, toma mi vida, va a dar el cuerpo Queda mi cantador, queda mi copa, toma mi vida, y a la vez que no tu eres el Señor Queda mi cantador, queda mi cantador, queda mi cantador, queda mi cantador Queda mi cantador, queda mi cantador, queda mi cantador el Señor es mi corazón y yo Cristo está aquí vos todo ves Cristo está aquí vos todo ves en el nombre en el nombre del Señor Cristo está aquí yo te voy a sentir Yo lo puedo, sacarlo en el cielo, y juntos lo vienes, teniendo a mí, teniendo a mí. Antes de todos, Dios, Señor, si nos hubiera por el Señor, que fuera Dios. Que pueda yo, que pueda yo, si no fuera por el Señor, que pueda yo, que es mi salvador. Que pueda yo.